Yo, Sanchez Family, Scar B, yo, you know my name, ja, 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 ahora, con Sanchez Family, pa' que respeten papá, you know my name, yo, el lechero, llego el lechero, Si yo un papa leche, tengo la leche, véndame leche, está bien caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, Si yo un papa leche, tengo la leche, véndame leche, está bien caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, tengo la leche fina, pero pa' mi vecina, pa' colombianos, Puerto Rico, toda la Filipina, y si no quieren la botella, pues tal es que se va, eso es purina, mami, yo no soy un mina, I got leche, mami, dulce como el money, si tú no hablas spanish, you gotta pay for my ministry, the best company in the hood, got a lot of money, pero si tú lo muerdes, yo te lavo sin money, llego el lechero, si yo un papa leche, véndame leche, está bien caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, tengo la leche, véndame leche, está bien caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, mami, 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 mami Dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, tengo la leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, noche papi yo tengo leche cuando las doy, y cuando en la botella tengo fácil se las doy, lechero soy yo de corazón, desde Santo Domingo mujeres aquí estoy, llego el lechero, si yo un papa leche, vengo la leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, tengo la leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche papi, dame mi leche, llego el lechero, si yo un papa leche, tengo la leche, vende la leche, también caliente, dame mi leche, quiero mi leche, Che, papi, dame mi leche. Doble mic. Once again. You expect me. I'm saying. Sanchez Family. Poniendo el control, papá. Tranquilo. Yo. Scar B. Ha, ha. I'm out.